Hola chicas y chicos, bienvenidos nuevamente a Cocina Tradicional Mexicana Yo soy Mónica y hoy chicos les traigo un rico panqué, un panqué de yogur que ya me lo habían pedido Y espero les guste, está súper súper rico, está delicioso Y hacía falta un rico panqué para tomarlo con un cafecito Bueno chicos, pues quédense al paso a paso y comenzamos Ingredientes, vamos a necesitar 400 gramos de harina de trigo Una lata de leche condensada, la grande También vamos a necesitar 2 yogur de 145 mililitros, es yogur natural 5 huevos, 2 mantequillas de 90 gramos cada una Una pizca de sal, 2 cucharadas de vainilla, soperas 2 cucharadas de royal o polvos de hornear de cucharadas soperas Y un cuartito de azúcar, es opcional Vamos a checar si le hace falta más dulce a nuestro panqué Porque posiblemente por el yogur que es muy ácido le puede faltar Pero es al gusto de cada quien Y también les quería comentar que la otra vez me comentaron por los mensajes Que qué tipo de harinas yo ocupaba Ocupo esta harina de trigo, esta marca, San Blas Y la selecta que en este caso estoy ocupando ahorita También de la marca La Morena Bueno chicas ya tenemos aquí los 5 huevos Es muy importante que estén a temperatura ambiente Vamos a empezar a batirlos y le vamos a colocar la pizquita de sal Vamos a batirlo entre 5 o 6 minutos También lo pueden hacer a mano O también lo pueden hacer en la licuadora Pero batiendo primero los huevos Vamos a empezar a batir Bueno chicas ya quedó nuestro huevo Lo pueden ver ya duplicó su volumen Se blanqueó el huevo Así es que así debe de quedar Ahora vamos a empezar a colocarle nuestros ingredientes Como la leche condensada Le vamos a poner nuestra vainilla La vainilla pueden sustituirla por ralladura de limón O ralladura de naranja En dado caso que quieran otro sabor No nada más puede ser vainilla Ahora si vamos a batirlo perfectamente bien Vamos a colocarle el azúcar Es un cuartito de azúcar Un cuartito de taza de azúcar O un cuarto de onza Vamos a batirlo Aquí tenemos nuestra mantequilla derretida Y la derretí precisamente en el molde que vamos a ocupar Lo pueden derretir en un microondas O en el mismo molde Yo lo estoy ocupando para que la misma mantequilla No se quede precisamente adentro del molde Ahora si vamos a seguir batiendo Ahora es el turno de la harina Vamos a colocarla La vamos a cernir perfectamente bien Y también nuestros polvos de hornear Vamos a cernirlos Después de que cernimos nuestra harina Vamos con la batidora apagada Y le vamos a dar vuelta Muy despacito Para que al momento que la prendamos No se nos vayan A salir volando los polvos Ahora si los vamos batiendo A velocidad baja Como nuestra mezcla ya está un poco densa O espesa Vamos a empezar a colocarle nuestro yogur Ahora si vamos a seguir batiendo Bueno chicos ya terminamos de batir Nuestra masa Nuestra mezcla Pruébenla Pruébenla de dulce Yo ya la probé Y con ese cuarto de azúcar De taza Queda muy bien Queda en su toque Muy bien Así que todos modos Ustedes deben de probar su mezcla Antes de hornearla Para checar si no le hace falta dulce Pueden ponerle un poquito más de leche condensada O azúcar Le pongo azúcar Así que ahora si Vamos a prender nuestro horno A 200 grados Y vamos a colocar nuestra mezcla Ya en su molde Vamos a empezar a colocar nuestra mezcla Lo metemos al horno Y le bajamos a 180 grados centígrados Ya regresamos chicos Y ya tenemos aquí nuestro panqué De yogur Ya lo sacamos Y estuvo en el horno 30 minutos A 180 grados Puede variar En su horno Según Pero pues más o menos Es lo que está Y vean Quedó muy esponjadito Vamos a dejarlo que se enfríe Unos minutos Para poderlo desmoldar Bueno chicas Ya nuestro panqué Nuestro molde Ya se enfrió Está tibio Y vamos a sacarlo Vamos a Pasarle un cuchillo Alrededor del molde Ya se está Totalmente despegado Cuando se enfría Al momento El El panqué Se encoge un poco Y se empieza A despegar De los lados Es que vamos a Pasarlo en medio También Este molde Es de 25 centímetros Por si quieren saber Lo vamos a sacar Ahora sí Y lo vamos a voltear Lo sacamos Y quedó Muy bien Pueden checar No quedó nada pegado Quedó muy bien Vamos a tocarlo Está fresquecito Se ve humedecido Nuestro delicioso Panqué Ahora vamos a pasarlo Al plato Que Este Lo vamos a dejar Vamos a cortar Nuestro panqué Para que vean Como nos queda Vamos a sacarlo Vean Vean como se ve Desponjadito Se ve muy 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 Rico Vean como queda De este lado Igual Ahora sí Vamos a probar Que tal nos quedó Bueno Bueno chicos Vean como nos quedó Nuestro delicioso Panqué De yogur Está Super Super Esponjadito Vean Como está Vean 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 Como se ve Se ve Muy Rico Vamos a probar Que tal nos quedó Ustedes les pueden poner Nada No nada más Este Yo le puse vainilla Ustedes le pueden poner Naranja Rayadura de naranja Rayadura De De limón También Así que Sale muy Muy rico Muy esponjadito Vean Esponjadito Pero súper Vean Como se ve Porosito Vamos a probarlo Mmm 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 Chicos Está Súper Súper Rico Hay que Tomarlo Con un Ahorita Con el calor Que está Haciendo Con un Capuchino O para El desayuno Para acompañar Un rico Cafecito Calientito Para La cena Para Alguna Invitación Que tengan Ustedes Que va A ir Algún Familiar O Una Vecina Bueno Pues Queda Perfecto Este Rico Panque Panque De Yogurt También Lo pueden Hacer En Tres Leches Si Este O Para Pastel También Estará Muy Bien Muy Esponjadito Les va A quedar Muy 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 Bien Bueno Chicos Pues Les mando Millones Y Millones De Besos A Todos A Todas Si Amigos Con Alguien Que Ustedes Creen Que Les Pueda Servir Compartan Este Video También Pónganme Aquí En La Parte De Acá Abajo Lo Que Les Gustaria Ver Aquí En El Canal Más Panes Pasteles Gelatinas Comida Que Les Gustaria Ver Aquí En Mi Canal Que Es El Canal De Ustedes Y Este También En La Cajita Información Tenemos Nuestras Redes Sociales Como Instagram Twitter Y Facebook Por Si Me Quieren Mandar Alguna Fotita Como Les Quedo Ustedes Cualquiera De Mis Platillos De